apareció mi querido primo monguillo moquillo tempranito en la mañana me escribió monguillo moquillo para decirme que que ya no es comunista para decirme que ya no quiere saber del comunismo porque dice que aquello no es como antes ya se le acabó el vivir ya es retirado del minin no tiene el jip y no hay combustible ya no puede vivir como él vivía y ahora tiene dos hijas adolescentes que van a cumplir 15 años y no tiene con qué monguillo moquillo hacerse cargo de lo que se le viene arriba que cada 15 le cuesta medio millón de pesos en esa situación está mi primo monguillo moquillo aquel primo mío que se pasaba la vida entera conmigo corriendo por aquellos potreros en las estribaciones del escambray y ahora el tipo está en candela ahí se lo mandé a decir en la directa apareció el señor monguillo moquillo despenestrado sin nada sin un centavo olvidado ya no hay nada que buscar en la base campesina porque ya no hay campesino ni tampoco hay nada que robar en la base porque allí no hay nada allí eso es como el infierno que pasó la candela y lo que dejó atrás fue ceniza y carbón ahí no quedó nada y ahora el señorito me mandó un un mensaje esta mañana temprano a través de uno de los correos de las hijas preguntándome que si me acordaba mi primo te acuerdas mi primo de aquella época en que por allá por las fincas de los abuelos ese me acuerdo monguillo te acuerdas primo lo bien que nos llevábamos si era el primo que yo más quería te acuerdas que nos pasábamos el día entero en aquellos caballos por los ríos tirándonos de los palos Rildo Primes buenos días maestro buenos días Rildo Rildo contando aquí la historia que apareció mi primo monguillo moquillo un abanderado lleno de medallas que fue a la guerra de Angola hijo de mi tío Ramón aquel que se quería coger la casa del médico y que hoy no tiene el tipo nada hoy el hombre no tiene nada tiene dos hijas que van a cumplir 15 años y no tiene un centavo ya no trabaja en la base campesina ya se retiró del minín y le quitaron el yipi que tenía y ya no hay rollos de alambre ni pesticidas ni potrerón ni insecticidas que robarse y ahora 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 el primo contra revolucionario que hace 27 años partió desde Cayo Perle Cayo Blanco por allá por el Golfo de Huacanayabo ahora se acuerda que tiene un primo mientras no lo necesitó y mientras robó y mientras vivió del comunismo el primo era un gusano ahora el primo es el primo es la sangre y hay que recordarse de aquellos tiempos en que de niño corríamos por aquellas manigüas rompiendo callos de Yarey y monte haciendo espadita de palo jugando a los mosqueteros a D'Artagnan y a toda aquella suerte de héroes infantiles en aquella libertad que teníamos en aquella finca que era de mis abuelitos que la habían comprado en los días del inicio del primer gobierno de Matista aquel par de inmigrantes que llegaron de España sin nada y que trabajando duro se compraron un pedazo de tierra y que tenían un sitio una finca que llegó a ser la finca de referencia provincial y que él entre otras cosas por ser miembro de la base campesina aunque no lo hizo apoyó desde adentro para que a mis abuelos les fueran cercando el cerco valga la redundancia al punto que ya no quedaba nada y los desplazaron para una región de allá del oriente que no tenía nada que ver con nosotros y allá fuimos a dar en poco menos de una caballería de tierra de aquellas 30 caballerías de tierra que tenían mis abuelos así es el comunismo y ahora apareció Moquillo ahí Ramón Moquillo como le decíamos nosotros Monguillo Moquillo que no tiene nada que quiere irse para los Estados Unidos porque tiene una hermana por allá buenos días maestros saludos a todos Brianna hola Dayana la gente de Italia hola Dayana como estas mi amor Emilia un saludo la gente de Limonar Matanza Rildo ya no quedan limones ni en limonar ahí no queda nada destruido todo el país y ahí estaba viendo los muchachos de con máscara todo el mundo hablando de parones que bueno que la gente está aprendiendo no puedes pelear a pecho limpio con esta gente porque son unos deshonestos y unos bandoleros hay que pelear en el anonimato hay que pelear desde la clandestinidad es un régimen que está liquidado que cada día son más voces que se suman y se rebelan y es la juventud la protagonista de la rebelión son los jóvenes los que los van a tumbar esos que ellos les robaron su sueño que no les permiten soñar o ellos se arreglan o la juventud cubana y las madres cubanas los van a arreglar de que los arreglan los arreglan uno se envergüenza todo hoy me escribió a las 6 de la mañana tenía el correo ahí yo me levanto por la mañana a revisar el correo a todos ustedes a ver lo que ustedes escribieron y me encuentro un mensaje hola mi primo me puso ¿te acuerdas de mí? ¿te acuerdas de monguillo de monguillo moquillo digo mira tú fíjate que me senté con calma me senté con calma yo que me voy todos los días a las 4 de la mañana hoy no me había ido de la casa porque ayer tuve un día muy complicado y hoy lo tengo también tengo que adelantar trabajo que tengo aquí porque tengo que estar con Julio hoy vamos a ver qué pasa así son los comunistas sinvergüenza ahora moquillo quiere irse de Cuba y como él debe haber 60 70 mil militares en Estados Unidos el otro día me mandaron un video de un tipo en Estados Unidos que fue policía en mi pueblo en chancleta en un short por allá cargado de comida en un supermercado empujando un carrito por las calles digo mira tú un hombre que no permitía en el pueblo mío ni vender un plátano que me dieron más ganas de coger un avión y ir para allá y caerle a bofetar por hijo de puta así son estas manos sinvergüenza voy a tratar de estar con Julio hoy a las 9 tengo trabajo que hacer bastante aquí en Emilia voy a ver si adelanto voy a tener una directa de media hora con ustedes y me voy porque tengo cosas que hacer tengo que hacer una división ahí en un cuarto de desahogo y tengo que hacer cosas tengo que hacer instalaciones eléctricas tengo cosas que hacer miseria total Jerry como está mi hermano miseria total ahí no quedó nada para nadie no les quedó nada no dejaron nada vamos a ver qué pasa el país está al borde de una rebelión nacional es inevitable que la gente se vuelva a rebelar ya te lo dije el otro día se rebelaron ya ya no no quedan dos semanas más para que la gente se tire ya eso es una situación insoportable insostenible eso no puede sostener nadie allí eso llegó y paró de ahí para adelante no se puede hacer más nada ahí no hay más monte ni más camino que buscar la gente llegó al límite del aguant de ahí para allá o se rebelan o se mueren no queda más nada Montecristo cómo estás mi hermano está bien María Victoria Borges buenos días capuchado casi me pierdo la directa gracias a Dios no te la perdiste mi hermana hola saludo soy la Pérez hola soyla cómo estás aquí contándole la historia a la gente de mi primito monguillo moquillo que después de 27 años casi sin saber de él hoy me escribió hoy me escribió pidiéndome compasión y misericordia apelando a los recuerdos de mi abuela y de mi familia cuando éramos muchachos allá en la finca del cuasimal eso es en la zona del escambray espirituano de donde éramos nosotros originarios que bueno Montecristo hay que trabajar y hay que darle duro a la vida la vida cuesta dinero la vida cuesta dinero mi hermano no gracias guayabero por tu super chapo gracias mi hermano gracias por ese super chapo que Dios te ayude y que siempre tengas para dar hermano mío lo mejor para ti que una lluvia de de todo lo bueno caiga en tu vida en tu familia y que todo lo que hagan tus manos prospere mi hermano gracias por ese super chapo se te agradece guayabero gracias mi hermano Montecristo lo mismo que le dije al guayabero para ti que que nunca le falte que Dios siempre los ayude a todos y ojalá que que nunca que siempre tengamos para dar carajo gracias por ese super chapo Montecristo yo quisiera estar en la directa con Milanes pero esta semana voy a estar complicado estoy complicado el tema de Orlandito Orlandito imagínate que Orlandito aparte de haberse le roto la cámara dejó de transmitir porque está emprascado ya estamos contra reloj él anunció la premiere de la canción nuestra para el 20 de mayo y y estamos contra reloj limitado con todo ahí vamos vamos a ver que pasa estamos haciendo una canción no con el hecho de buscar dinero si el dinero llega felicidades pero no es el objetivo de la canción es llamando a la unidad del pueblo de Cuba para que nos levantemos al combate final para ponerle fin a esto porque los cubanos no podemos seguir huyendo de nuestra tierra los cubanos no podemos seguir construyendo el futuro de las naciones con nuestro sudor hemos votado cuatro generaciones de cubanos y hubiésemos podido coger todo ese talento toda esa riqueza y las hubiésemos podido invertir en nuestro pueblo y habríamos podido vivir en paz en concordia en libertad con abundancia en nuestra tierra los cubanos tenemos que ponerle punto final a este capítulo de terror no somos nosotros los ciudadanos del país que sobramos en nuestra tierra no somos nosotros los que tenemos que huir de nuestro país ellos son los que tienen que aceptar la convivencia con nosotros en libertad y en prosperidad o se tienen que ir o tienen que enfrentar la cárcel o tendrán un día que enfrentar una rebelión nacional pero el país no puede seguir así nosotros no podemos seguir llorando las calamidades de nuestra tierra desde tierra ajena se acabó es hora de que el pueblo de cuba vuelva a su casa a que heredemos lo que nos corresponde por derecho nuestra nación la nación que el partido comunista nos arrebató la nación que la barbarie y la intolerancia de Sanseboruco de la piedra Fidel Castro nos hizo perder y nos quitó nosotros no podemos seguir en esto tenemos que volver a nuestra patria y tenemos que hacerlo desde ya tenemos que abogar por lo único que va a salvar a Cuba que es el patriotismo y la unidad de su pueblo por eso el objetivo de esa canción en Guasimal de ahí era la finca de nosotros ok en Guasimal ahí fue donde nosotros nacimos Emilia mi hermana gracias por tu super chat se te agradece lo mismo que le dije al guayabero y a Montecristo y lo mismo para todos no importan si colaboran o no colaboran la misma la misma bendición el mismo deseo de que Dios los ayude y de que siempre tengan una mano generosa extendida para dar que Dios los ayude a todos nosotros tenemos que recuperar nuestra tierra por eso fíjate que el objetivo de la canción la canción yo la escribí solamente con un propósito el clamor final el llamado final del pueblo de Cuba a la rebelión última y total de nuestra nación sin odio sin matar a nadie sin quemar a nadie sin darle golpe a nadie nosotros yo no peleo así una nación que diga basta que se terminó que hay que darle un vuelco a este país que esto tiene que coger otro rumbo que el hambre no puede ser nuestra realidad diaria que el dolor las lágrimas el sufrimiento de todo un pueblo tienen que pesar más que la alegría de una pandilla de ladrones en el poder un pueblo no puede seguir llorando para que una pandilla de delincuente disfrazado en una ideología siga viviendo a su chancha como si fueran reyes dueños y herederos de un país entero ellos son los que sobran ellos son los que se tienen que ir de ahí el pueblo de Cuba no tiene que huir de su tierra porque tenemos que huir 10 millones 14 millones de hombres a una pandilla que no llega a medio millón de bandoleros incluyendo hasta los chivatos ellos son medio millón de personas y tienen sometido a 14 millones de hombres por cobardes por pusilánimes por malos patriotas por indecisos por desconfiados que hemos sido todos los cubanos entonces tenemos que buscar un camino final para liberar a nuestra nación de esto nosotros no podemos seguir en esto yo me levanté con la nostalgia en el alma ese primo que me escribió el comunismo me lo arrebató a mi ese era el primo que más yo quería andábamos juntos para arriba y para abajo en todos aquellos caballos por todos esos potreros si íbamos a buscar un nido paloma íbamos juntos para el monte si si con un saco de abono abuela caridad en la máquina me hacía un juego de vaquero le hacía uno a monguillo moquillo si yo me metía espadachín monguillo moquillo se metía espadachín si yo tenía una novia en un pre monguillo moquillo iba para allá y se buscaba una novia también y me lo arrebató el comunismo cuando cogió 12 años que se metió en las camilitos comenzó a alejarse y alejarse y alejarse y hasta el sol de hoy hoy 27 años después vuelvo a tener contacto yo con mi primo mongo el primo que yo más quería en la vida que hoy ya no siento por él nada me queda la nostalgia de esos años pero yo estoy un hombre de 50 años pero el comunismo me lo robó como le robó la vida a 14 millones de cubanos como le robó la familia a los hijos a los padres a todo el mundo nosotros no podemos seguir en esto créeme que no es por mi que ellos están en el poder si fuera por el encapuchado hace muchos muchos años el encapuchado fuera un mártir o un héroe de la patria cubana pero yo no soy Cuba yo no puedo liberar a Cuba solo ni tengo los recursos ni tengo la fuerza todos juntos somos más como decía Eliezer Ávila nosotros somos más pero tenemos que juntarnos y tenemos que sacrificarnos para ponerle punto final a eso nosotros nosotros permitimos que destruyeran nuestra nación no importa si es o no específicamente lo que pasa es que tiene que ser tiene que ser voy a estar media hora caballero que no tengo más tiempo de todas maneras gracias por conectarse tengo cosas que hacer tengo un día complicado increíble a lo que los cubanos hemos llegado con todo este tema gracias Dayana lo propio para todos ustedes yo los he acogido a todos como parte de mi familia ojalá que seamos muchos miles más estamos creciendo poco a poco yo sé sixto pero del territorio americano no se puede hacer nada donde ustedes viven allí eso hay que salir de esa ratonera con un buen grupo de hombres dispuestos se acaba aquello gracias Soyla por ese aprecio lo propio para ti y para todos ustedes todo lo destruyen y todo lo acaban la mano es chanchullero y sinvergüenza ya la cogieron con la pobre negrita Jordán Camora no es fácil esto esta lucha Emilia habría que comprar un territorio nuestro algo que nos pertenezca algo donde la mano larga de Estados Unidos no nos impida actuar algo donde no haya interferencia de nada y de nadie algo que deben hacer del consenso de todos los cubanos porque lo demás es soñar con utopía lo demás es soñar con utopía lo demás es soñar con utopía algo que nos pertenezca es que las mujeres Vilma son más valientes que los hombres las mujeres son más valientes que los hombres la mujer es un ser extraordinariamente distinto al hombre la mujer es más guapa que el hombre en todo soporta más el dolor soporta a todo la mujer es distinta la mujer no va a dejar que la rebaten la vida de sus hijos tú verás que al final se van a a revelar las mujeres cubanas la cosa se les va a joder las mujeres cubanas los van a tumbar ahí tú verás no te preocupes Dayana déjalo ahí eso no molesta a mí no me molestan las claridades para qué estas están dando dinero si te dan view te están dando centavo pero te están dando algo déjalo ahí a mí eso no me molesta eso a mí no me molesta las mujeres cubanas al final se van a imponer y los van a desafiar y las mujeres si son guapas a las mujeres tú le caes a palo y las mujeres las mujeres son de trapo las mujeres son duras muy duras el golpe el sufrimiento lo que hace es hacer más fuerte a la mujer la mujer es más el hombre es más cobarde que la mujer para todo ningún hombre se da candela la mujer se quema y se mata la mujer es dura de pelar no te vayas a creer la columna vertebral de la humanidad es la mujer no es el hombre Brian Fernández gracias Brian un saludo para ti también cómo está La Habana Brian dime cómo está la capital de la república cómo amaneció el país cómo está la gente cómo qué se comenta en la calle que dice la gente van a seguir aguantando la vida entera en eso o van a esperar morirse en la casa un día pagarán su culpa a los traidores no te preocupes que esa canción la compuso un comunista pero es una gran realidad ellos van a pagar tranquilo más tarde más temprano el pueblo de Cuba los va a derrocar ahí está la juventud cubana los bien capuchados todos ahí está al final el pueblo de Cuba los va a derrocar al final el pueblo de Cuba se va a imponer va a terminar imponiéndose como mismo se le impuso en la antigua Rhodesia en Zimbabue a Robert Mugabe que todo el terror que sembró Mugabe al final el pueblo Zimbabue lo derrotó lo mismo va a pasar en Cuba como mismo pasó en Indonesia con con su harto que al final por bárbaro que fue su harto y corrompido y dueño de toda la economía del país al final el pueblo de de Malasia tumbó a a su harto como mismo tumbaron a Ferdinand Marco a corazón a Quino y a todos los tiranos y abusadores de este mundo al final el pueblo de Francia le pasó la cuenta a la a la a la opulente y disipada vida de los Luises de su esposa María Antonieta al final el pueblo se va a imponer siempre las naciones se imponen siempre el espíritu de rebeldía de un pueblo se impone a la barbarie de la intolerancia más temprano que tarde nosotros los cubanos volveremos a recuperar la libertad y en nuestra tierra otra vez brillará la libertad y el sol de la justicia más temprano que tarde vamos a ganar la guerra la victoria es nuestra cuando llegue yo no sé pero al final vamos a ganar nosotros eso no puede ser eternamente en el poder hasta siempre seguro que sí lo vamos a hacer claro que sí pero es que el pueblo está perdiendo el miedo poco a poco llegaremos lejos poco a poco lo vamos a lograr tranquilos exactamente el único eterno e inmortal sabio poderoso es Dios contra eso no puede nadie y cuando llegue el momento en el reloj de Dios Dios va a ejecutar su obra extraña ya están dando los primeros vestigios ya soplan los vientos de la grande tormenta que se va a cernir sobre el partido comunista es que Dios las hizo Dios las dotó de otra Dios las hizo distintas al hombre son otra cosa al final ¿dónde está Hitler? al final el mundo lo derrotó y van a derrotar a quien sea en este mundo ya se acercarán Brian a Dios no te preocupes ya se acercarán claro que sí entre más maltrato más resuelto se ve el esclavo de rebelarse claro que sí claro que sí estoy convencido de que es así señores me voy casi ya que tengo cosas que hacer me conecté un ratico para que supieran que estamos aquí en la lucha de cada día cada día que pasa hay más desencantado más desilusionado y cada día son menos personas que van a tener mi primo monguillo se les viró imagínate si se viró monguillo quien no se va a virar allí si se viró monguillo quien más no se va a virar exacto así mismo Montecristo el antes y el después del pueblo de Cuba es el 11 de julio ahí veremos qué es lo que pasa cada día que pasa ellos son menos y al final van a terminar solos y cuando estén sin nadie entonces el pueblo se los va a comer sin pueblo no puede gobernar nadie sin gente no se puede seguir en el poder si el pueblo de Cuba los abandona se tienen que ir se tienen que ir cada día el pueblo de Cuba está más distante más lejos de ellos cada día se están yendo más y más y más cada día están pasando a la fila de la verdad millones que un día estuvieron engañados los quiero mucho caballeros me voy ya hablamos más tarde si puedo por la noche voy a hacer todo lo posible por estar con Julio los quiero se me cuidan gracias a todos por estar ahí gracias a la gente del super chap y que Dios nos ayude en esta empresa gracias gracias gracias